Nosotros le pedimos esta mañana a la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones, que en un plazo de 72 horas haga una intervención e investigación en la gobernación del Departamento Central, porque más de 170 mil niños y jóvenes, la mayoría de escasos recursos, zonas vulnerables, cuyos padres no están trabajando como consecuencia del COVID-19, tema de la pandemia, no han recibido almuerzo escolar, no han recibido merienda escolar, no han recibido kit alimenticio. Muchísimas gobernaciones ya entregaron y en Capital la tercera entrega que estamos haciendo hoy lunes 18 de mayo. Estamos yendo ahora a verificar en la Escuela Alicia Linde de la Chacarita, tercera entrega. Y la gobernación del Central, bien gracias, haciendo karaoke.